Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 paquetes de souvenirs del Major. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Bueno, yo estoy grabando este vídeo cuando ya ha terminado el primer día del Major. Y yo solo tengo una cosa en mente. Conseguir esta WP Hidra del Desierto con la pegatina de 9Z. Así que chicos y chicas, lo hicimos una vez con la Dragon, Lore, Souvenir. ¡Vamos a intentarlo! Y bueno, espero de corazón, porque este vídeo, claro, lo estáis viendo cuando casi está acabando el día 2. Os recuerdo que la primera fase, la Challengers, tiene 4 días. El viernes subirá el vídeo del Piquem y el sábado empieza la fase de leyendas. Pero nada, para hacer un breve repaso en lo que ha ocurrido el día 1, como digo. Ha ganado... Bueno, 9Z va, se empieza por 9Z mejor. 9Z ha perdido ambos partidos, el de Made in Brazil. En la ronda 14, que iban 14-14 piqueando cuando no había que hacerlo. Y podían haber ganado esa ronda y yo creo que hubieran ganado el partido. ¡Hostia puta! Y nada, le toca 9Z contra Liquid. Espero de corazón que haya ganado 9Z. Por Dios, sin la versión, porque si no, voy a chorar. Aunque tenga a Liquid, que pasa, me la pela. Que le den por culo a Liquid. Yo, ojalá, espero que pase 9Z. Y nada, haga la machada, ¿no? Empezaron con el 0-2, si no me equivoco, y acabaron 5-2. Así que nada, son 3 partidos y ellos pueden. Y si no, como digo, es el mayor, chavales, y tenéis que entender la dificultad que tiene. Cosillas que también pasaban el día de ayer, martes. El IHC Renegades. Menudo partido, menudo partido. ¡Ojo! ¡Bueno! Bueno, atención. Primer arma de 9Z gustosa. Nos ha tocado fiel testes, si no me equivoco. O bastante desgastado. No, algo desgastado. Genial, tío. Genial. Tenemos que hablar de los paquetes souvenir, chicos. Hay mucha gente que está muy disgustada. Porque, como sabéis, ya están las firmas de jugadores, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Que tardaban una barbaridad. Y lo que hicieron fue cambiar la firma de jugador por el mapa que se está jugando. Pues en este Major lo han vuelto a repetir. A pesar de que sí están las firmas. Y mucha gente cree que ya no tiene sentido o tanto sentido abrir los paquetes del Major. Porque las armas no van a tener tanto valor. Porque, ¿sabéis el problema? Mira, pongo un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la VP Hydra del Desierto. Todas las VP Hydras del Desierto souvenir son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo... Bueno, los mismos equipos y el mismo mapa. Bueno, no los mismos equipos porque pueden jugar varios equipos en el mismo mapa. Pero la firma, que era lo que le hacía prácticamente única. Porque es muy difícil sacar un arma roja de un paquete souvenir. Tiene que ser un 0,0000. Te puede tocar la lotería también, ¿no? Pues ese caso ya ha desaparecido. ¿Qué pasa? Habrá más skins que sean similares. Imagínate, habrá. Pues en lugar de una única VP de Luken, va a haber 100 AVPs del 9 ZNC. Por lo tanto, ya no tiene tanto valor estas armas. Y de hecho, el arma, la Hydra del Desierto no souvenir, está prácticamente al mismo precio que la souvenir. Y yo creo que cuando acabe este major, la va a adelantar. Porque evidentemente se van a sacar muchísimas. Daros cuenta que simplemente un paquete souvenir, cuánto cuesta. Creo que... Bueno, lo puedo ver ahora mismo, que no lo recuerdo. Para abrir paquetes, os recuerdo, tenéis que ir aquí, conseguir fichas y pone 2,69 euros. Os recuerdo que antes los paquetes souvenir costaban bastante más conseguirlos. Por lo tanto, evidentemente, mucha más gente abrirá paquetes souvenir probando suerte. Mucha más gente conseguirá esas armas. Y el precio se verá afectado. Pero, coño, que me ha tocado un azul. Que esto no está nada mal. Bastante, bastante tocada. La verdad, 0,24. Ah, no, filte este. Joder. Pues parece que la pasa un elefante encima. Deciros, me ha tocado un azul y una morada. Lo celebro. Lo celebro porque, como digo, es muy complicado que no te toque nada. Que no sea el grisáceo ese o el azul clarito. Es muy, muy complicado. De hecho, luego vamos a ver el precio de esa Glock. A ver en qué... Bueno, vamos a ver ahora. Que es que no sé para qué quiere esperar. Vamos a verlo ahora. El problema que me ha tocado a Fiel 3 es que sean 10 euros, 15... 3 euros, cojonudo. Es que para que veáis una morada es hiper chuca de conseguir. Y te cuesta prácticamente el mismo precio que los paquetes de souvenirs. Por lo tanto, si queréis las armas de vuestro equipo favorito, ir al mercado. Ir al mercado porque va a haber cientos de ellas mucho más baratas que abrir... Yo que sé, yo compro 50 paquetes de souvenirs. Yo lo hago porque, como sabéis, contenido. Porque me gusta abrir cajas. ¿A quién no le mola abrir cajas? Como dice el Tito Stack. Y bueno, comentando acerca de los partidos. El Renegues y el IHC. Espero que haya ganado el Renegues. O sea, que haya ganado el IHC. Porque si no, me vais a cortar los huevos. La grandísima mayoría de vosotros. Otra arma azul en este estado. Y vamos a ver, G2. Con el comeback de loco sufriendo contra Spirit. O sea, yo en ese partido estaba cagado diciendo a la madre que parió a G2. Arranca, por favor, cabrón. Y también, bueno, nos llevamos algo. Que esto sí da igual que lo comente hoy. Porque es algo inauditud. En ese primer partido, chicos y chicas. Que lo que consiguió es algo que nunca se ha hecho. Que es un partido de Major sin morir. Es una auténtica barbaridad. Daros cuenta que ahí están los 24 mejores equipos del mundo. Y llega el tío. Y no muere en toda la partida contra Complexity. Si no me equivoco, quedaron 16 a 1. Fue una... O sea, fue el primer partido del Major. Fue una auténtica paliza. Pero la verdad que... No sé. Saigou la verdad que es un jugador que para mí estaba yendo a menos desde hace bastante tiempo. Y que empieza así el evento. Desde luego le da muchísima, muchísima... Confianza, desde luego que sí. Y nada, vamos a ver. Bueno, de hecho ya día miércoles sabréis ya algunos equipos clasificados. Como siempre digo, chavales. Aunque sufra. Aunque imagínate ahí René gane IHC. No dudéis el pick-em. Nunca dudéis el pick-em. Porque como digo, 5... 5 pegatinas que pasen, 5 equipos que pasen. Es algo que se puede conseguir a pesar de que las cosas se tuerzan. Hay que tener muy mala suerte con los emparejamientos. Hay que tener muy, muy mala suerte. Así que como digo chicos, confiad por favor. Y nada. Decidme por cierto en los comentarios. Os gustaría que abriese muchísimo más paquete souvenir. Me voy a poner las pilas. Si 9Z, por cierto. Porque esto seguramente me vais a preguntar. Black, 9Z, queda 0-3, 1-3, whatever. Y solo ha jugado una vez Mirage. ¿Sería rentable entonces ir ahí y poner la VP Hydra? Ahí sí. Porque 9Z es la primera vez que participa en un Major. Y eso sería un arma cotizada en Latinoamérica 100%. Pero de otros equipos, como digo, que pasen o que ya hayan estado en Majors anteriores donde haya jugado ese mapa. Para mí desde luego no merece nada la pena. Pues última caja chicos. Vamos al lío. Que por cierto, ya el sorteo de los pases del Major lo he dado. Esos dos que tengo ahí reservados. Es para la gente que no tiene Paypal. Así que nada. Que sepáis que los sorteos ya los estoy dando. Y nada chicos. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Lo mejor que hemos sacado ha sido, bueno, dos o tres rosas. Y me quedo de momento con esta glove de 3€. Menos es nada. Este 9Z la guardaré con muchísimo cariño. Así que con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.